¿Qué pasa contigo Shin? ¿Tienes que hacer eso cada vez que oyes que te abran la reja? Es mi trabajo. Protejo la casa de intrusos. Así bueno eres tan tonta que no te das cuenta que has sido programada. Apuesto a que corres aunque supieras que era yo abriendo la reja. Iré a la reja, la abriré y apuesto lo que quieras a que no eras. Jajaj, las capibaras somos más inteligentes que las niñas. No soy tonta, no soy tonta, no lo soy, no lo soy. No entiendo qué le habrá pasado, ella no puede tener pensamientos propios, no tiene capacidad mental. Así que si eso es bueno, veamos, cómo podría competir con Shin. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.